Música El señor Claudio, Claudio Moral se llama de todos mis amores Música Vámonos a la cumbia Te juro de todos mis amores Nunca te olvidaré De todos los labios que he besado Los tuyos se quedaron grabados Fuiste, fuiste, o como diría el Cocochas No, fuiste, fuiste, mi gran amor Fuiste, el mamoso, mi cholito Fuiste, mi gran amor El mamoso Manuel Mi gran amor Me gusta El sonidito Como dice De todos mis amores, de todos mis quereres Los más sabrosos Los más sabrosos, Nora, Denise, Virna Manu Gajolis Dania, Mari, Brianna De todos mis amores, de todos mis quereres El mamoso tío Sonideros latinos, gracias De todos mis amores, de todos mis quereres Tú fuiste, mi último amor ¿Qué cosa? Tú fuiste, mi gran amor Ay, 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 ay Sonidito Cacalos de Salvador, Perruno, Muertos en el Amago Escolián y Suscientes, Juan de Mocha, Corquetán y Papitas Hace Marivas, Chamaca, Revene, Marvin, Pariente Te juro de todos mis amores Simios, malditos invernales, San Antonio, Cacalotepec, Cacaroto Y daré de todos los latores que he besado Ya nos vamos César, gracias Pánicos de Samba, San Luzano, Junior Siempre el fantasma de corazón Desde hace muchos años pánicos Mi único amor Fuiste mi último amor El güerito que me tu sos Fuiste mi gran amor La gente seguidora, sonido cerebro Epa, Chucho, La Voz, Miki, DJ Boxers, Charrín Tres Cruces Mermane, mi compadre Te juro de todos mis amores El señor Claudio Morales Te juro, nunca te olvidaré El que se dice que se comen los gatos Los latores que he besado Los tuyos se quedaron grabados Que fuiste Fuiste mi último amor Fuiste mi único amor Ay, 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 ay Fuiste mi último amor Fuiste mi gran amor Ay, 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 ay Mi gran amor Mari y su gran amor Mari y su gran amor Mari, Homero, Lupita, Solcera La banda de la Coyotera, Sabroso Yes De todos mis amores Gracias, siempre mandaba gracias De todos mis quereres El vago de la maldita Tres quince Un beso Manda pura, cobra, dulce Tan mundito Coca Cocón, lanito, mana Candela, ojito Barón, cuco Con la poncho blanca Con el escrocho Y viene Panamazo Pan, 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 pan Con manos, tres cruces Panamazo, tres cruces Pan, 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 pan Pan, 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 pan